Lo que dije ayer, si un periodista se excede, pues la misma gente lo pone en su lugar, la misma gente, eso fue lo que quise dejar de manifiesto y se malinterpretó, y lucen mal y cuando es de mala fe enseñan el cobre. Entonces, una recomendación fraterna, respetuosa, no hay que hacer el ridículo, no menospreciar a la gente. Ya les he hablado, he hablado de la fuerza de la opinión pública y se sigue pensando en que se puede manipular al pueblo. No. 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 No.